Pues buenas tardes a todos, soy Traction Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome, en este caso. Sé que hay varios pendientes del EU4, hay también pendientes del juego de mesa, pero bueno, ha sido unas semanas un poco liadas, temas, exámenes, y luego también, es cierto, no le voy a echar cara, he estado viciendo algo en tiempos muertos, pero bueno, yo qué sé, tío. Hay que descansar de esas cosas y bueno, de vez en cuando tomarse un respiro de esto, pues tampoco está mal. En este sentido, daros algunos avisos, el primero es que el parche 1.1, como sabéis, se lanza este miércoles, se lanzará pues entiendo que sobre las 3, 4 o 5 de la tarde, supongo que en Argentina os pillará de madrugada, o sea, en Latinoamérica y tal. Y nada, que hay unos descuentos de la Paradox Store, no los he mirado mucho, pero supongo que serán los habituales, pues yo qué sé, cosas a mitad de precio, lo último un 20%, 25%, etcétera, pues bueno, hay guías de compra por el canal para que os compréis cosas, ¿no? En este caso, pues el Golden Century, pues os animo un poco a que lo mandéis a tomar por culo. Dicho lo cual, deciros también que me estáis preguntando un montonazo de gente qué pasa con la partida de sucesión, ha tenido unos problemas de compatibilidad con los shapes, el compañero Estrategia Espacial en español, pero en breves continuará en su canal, nos ha dicho que ya está grabando la partida, así que en cuanto a eso, pues estar atentos de las redes sociales, que avisaremos por allí de que continúa. Y dicho lo cual, como veis en el título del vídeo, bueno, pues las 20 naciones más populares de Imperator Romé han sido anunciadas en este diario de desarrollo, que ojo a la densidad del mismo, por esto no lo he grabado en plan más preparado. Cuidado a la densidad del diario de desarrollo, o sea, una cantidad de información bastante apagullante. Literalmente el mensaje del diario de desarrollo es el siguiente, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, como está a punto de lanzarse el 1.1, que es el día 26, y eso está en beta abierta, por si lo queréis probar cualquiera de vosotros, desde la pestaña de betas de Steam lo podéis hacer. Quiero traerlo en directo un día, por cierto, antes de que salga, o bueno, quizá ya esperaremos a que salga, yo que sé. Ah, y la partida multijugador la empezaremos este viernes probablemente, vale, un montón de cosillas que anunciar. Pero bueno, dice, esto va a ser un diario de desarrollo de relleno, vale, ya que os hemos contado todo lo que va a traer la actualización de Pompei y que la podéis probar ya que está en beta y una vez que, bueno, y que quieren terminar el parche esta semana, vale. Así que van a enseñar cuáles son las naciones más populares de las últimas dos semanas. Y bueno, la información que comenta Johan es la siguiente. Está claro que Roma es la nación más popular de lejos, y incluso antes de añadir los nuevos eventos y los co-consules que van a llegar con la actualización de Pompeio. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, pues por orden de popularidad, Roma, como no, arrasa un 20% de los jugadores, esto es una barbaridad. Esparta segunda con casi un 5%, Macedonia y Egipto con un 4% más o menos, Cartago y Epiro entre un 2% y un 3% y el resto de las naciones, pues ya son bastante pequeñitas las cosas como son. Selucidas 2%, Lutia y Frigia 1,5%, Judea y Atenas casi 1%, Bizantio, Brigantines, Siracusa, se juega a Siracusa por lo visto, poquito más de un 1% y el resto que son Nosos, Masalia, Vosforan, vale, parece que Cuevita no es el único pringado que ha jugado con el Vosforo. Mauria, esto es interesante porque es uno de los países más tochos a la hora de empezar, probablemente el más tocho, el más fácil, creo que las conquistas mundiales, entre comillas, porque ya sabéis que no está disponible todo el globo, se están haciendo con Mauria, porque es el país más tochos del principio, que más provincias tiene y más capacidad de conquista. Y finalmente Armenia y Caledonia, me sorprende un poco que no esté Tartessos o Vasconia, me da un poco de tristeza, pero bueno, yo que sé. Esparta tampoco está en plan muy alto, de hecho Esparta no sé ni si está... Ah, no, Esparta está segundo y Esparta sin ser nada especialmente tal, ¿no? Esparta que va a recibir en el parche 1.1 bastante saborcillo, tema de la monarquía dual, creo que es algo como que fue muy único de Esparta, aunque no duró mucho tiempo, llamadme loco. Egipto también recibe bastante sabor, Roma... Bueno, si habéis visto los últimos días de desarrollo, que del Imperator creo que no ha faltado ninguno en el canal, ya sabéis cuáles son los países que tienen, por ejemplo, un linaje, ¿no? Y los linajes, pues ya es un mundo partido bastante interesante. Y que como ya he dicho, es un parche que creo que añade cosas muy buenas al juego, ¿vale? Que igualmente habrá que ver si termina por merecer la pena, las cosas como son, pero que como parche a nivel de contenido, a nivel de mejoras, es muy muy buen parche. Entonces, pues muchas ganas de jugarlo, como digo, ya está disponible. Sé que se han sacado hotfix, actualizaciones en caliente, es decir, pequeñas correcciones, o sea, que están trabajando duro en ello. Y que, bueno, a nivel de comentar esto un poco, pues lo están hablando... Estaba hablando el otro día con unos amigos el tema de las betas abiertas, ¿no? ¿Qué son las betas abiertas? Las betas abiertas, como todos sabéis, es dejar en manos de los jugadores que tienen ganas de probar el juego, de fans de un juego que tienen ganas de meterle más horas, tienen curiosidad, se preocupan por las correcciones, etc. Pues es una forma de que, bueno, ellos tengan acceso a algo que tienen ganas de jugar, algo que quieren jugar, algo que les gusta. Y para la empresa es una forma de lanzar en la sombra la actualización directamente. Porque si es la actualización gratuita, ya están lanzándola. Y es una forma de lanzarla, pero no la hemos lanzado. Entonces aprovechamos para tener vuestro feedback, la corregimos y ya cuando la lancemos del todo, la lancemos de verdad, pues ya se han solucionado las cosas. Y aparte, a nivel económico, pues como sabéis, muchas empresas contratan betadesters y les pagan dinero. Pero el hacer una beta abierta y pedirle a la comunidad que ponga el feedback en los foros, etc., es una forma muy económica para la empresa de ahorrarse los costos, ¿no? No sé si estaréis pillando aquí un poco el mensaje que quiero lanzar, pero bueno. De todos modos, las cosas como son, prefiero que hagan esto a que luego se lancen las cosas con un montón de bugs, como parece que pasó con Megacorp y con Mandegans, que ya han sido las expansiones más recientes de los... Bueno, no, perdón, Ancient Relics sería la más reciente. Ancient Relics no he mirado muy bien cómo salió, aunque creo que hemos comentado algo. Y bueno, chicos, finalmente por concluir, estamos ya a finales de junio, en nada van a empezar las vacaciones. Paradox creo que tiene dos semanas entre las vacaciones, así que es probable que tengamos bastantes pocas noticias en el mes que viene de julio, ¿vale? Creo que en agosto ellos ya recuperan porque no es tan criminal el verano allí como aquí en España, por ejemplo, que esta semana están dando temperaturas máximas de 44 grados centígrados y hoy he ido a la facultad a las 8 de la mañana y he estado subiendo, o sea que es una cosa bastante bestia como podéis imaginar. Pero bueno, como digo, va a haber menos contenido este verano. También deciros pues que no sé muy bien cómo voy a poder mantener el ritmo de subir vídeos, etc. No va a haber vídeo diario con casi total seguridad, como suele haber durante el curso regular. Principalmente porque digo, si no hay cosas que cubrir, obviamente, pues no hay motivo de hacer un vídeo. Y a nivel secundario, pues si yo estoy liado con otras cosas, pues tengo una idea, por ejemplo, de empezar a trabajar para en septiembre hacerme con un PC por fin y que lleguen los vídeos a 1080. Eso ha sido interesante. Y bueno, que veremos cuando se reanude todo esto. Empezaremos a ver más cosas del 1.2, de la expansión del juego y 4 que tenemos ganas, cosas ya por fin de las mecánicas que se van a añadir nuevas en la expansión del EU4, expansión importante del Stellaris, etc. Cosas muy jugosas que seguro que tenemos todos un montón de ganas de ver. Y bueno, que poquito más. Un vídeo un poco mixto, pero creo que el diario de desarrollo casi que se prestaba a ello. Porque como veis, pues no ha sido muy extenso. Sin más, animaros a probar la 1.1 si no lo habéis hecho. En cualquier caso, en teoría, este miércoles sale definitivamente. Salvo sorpresa. De hecho, yo le pregunté a Johan en Twitter. Johan puso un tuit diciendo, ¿qué os parece que haya betas abiertas? Y yo le dije, le respondí diciendo en plan, si le alcanzáis el día 26, hacer una beta abierta la semana de antes no es como un poco arriesgado. Es como decir, os estáis arriesgando a que la gente reporte bugs, que es algo que es muy bueno porque se pueden corregir, pero probablemente eso os haga retrasar la fecha de lanzamiento, ¿no? O sea, hacerla con algo más de antelación, ¿no? En el WoW, por ejemplo, si es más lejos, se hacen con meses de antelación. Y aún así, muchas cosas se siguen testeando aún lanzando el parche, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que te prueben un parche mil personas que cuando luego sale de forma oficial que lo juegan miles y miles. Entonces, en ese sentido, es más complicado. Pero bueno, animaros. Jugaremos en principio el viernes a las 7 de la tarde la primera sesión del MP para Bellum. Y poquito más, a ver qué tal se da. A ver si la podemos ir manteniendo durante el verano y esas cosas. Así que nada más, chicos. Muchas gracias por pasaros por aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.